Estoy aprovechando este tiempo que tenemos para saludarles a los queridos alumnos de Alta Gastronomía, extrañándolos tanto, pero bueno, encontramos esta vía de comunicación que vamos a usar también este método para este curso, para la parte que nos toca, el gran desafío que nos toca. Sabemos que Alta Gastronomía tiene muchísimos temas de taller y muchísimos temas teóricos. Ustedes están ya en la etapa final de una cocina más refinada, una cocina más técnica, por lo tanto necesitamos toda esa parte teórica que vamos a aprovechar en este tiempo que nos toca. Nosotros tenemos un montón de terminologías, trabajos prácticos, cocina de diferentes países, un trabajo maravilloso, tareas de cocina paraguaya y carnes paraguaya. Vamos a estudiar alimentos autóctonos de nuestro país y tanto, tanto que nos toca trabajar en la parte teórica al principio, una vez que las autoridades ya den vía libre, por supuesto la habilitación tenemos, sino nos den lugar para que puedan comenzar los talleres. Ahí vamos a reforzar todo lo necesario para que se cumpla completamente esa etapa de capacitación de este tercer año en Alta Gastronomía que estudian en el Centro Barofa. Las clases talleres serán reforzadas y el tiempo lo que se necesite y los trabajos en brigadas que también deben hacer. Así que todo eso a nosotros nos va a habilitar para que tengan ustedes esa certificación tan importante y que les va a habilitar para mejor trabajo a nivel profesional y también mejor remuneración. Mientras tanto lo que les dejo un abrazo grande, mi cariñoso saludo, los quiero ver pronto, nos vamos a ver pronto. Mientras tanto pongan todo el empeño que ponemos nosotros para llevar con mucho éxito este año lectivo, que ahora estamos comenzando. Cuídense, quédense en su casa y si tienen que salir recuerden todos los recaudos necesarios para cuidarse ustedes, para cuidarse ustedes, la familia, la comunidad, nuestro país, el mundo. Este desafío nos va a dejar más fuertes para todo lo que se viene después, que va a hacer con mucho éxito. Un abrazo con toda el alma.